Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a leer la palabra de Dios, con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Voy a pedirle que comparta la Biblia con la persona que está a su costado, si no tuviera Biblia, amén. Si alguien no tuviera Biblia, préstele Biblia, si usted ve que es una vida nueva, préstele Biblia especialmente si es una vida nueva, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad. Vuelvo a repetir, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Que vosotros la sepáis, y estéis confirmados en la verdad, en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado con amonestación, sabiendo que en breve, sabiendo que en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo, me ha declarado. También yo, también yo, también yo, procuraré con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis, en todo momento, tener memoria de estas cosas. Porque no, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Hasta aquí, la palabra del Señor. Oramos, mis hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos. Te damos las gracias, Señor, en esta hora estamos delante de tu santa presencia. Bendícenos ahora, con tu palabra, háblanos con tu palabra, enséñanos tu palabra, derrama tu poder, tu Espíritu Santo. Dios mío, glorifica tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora, en el nombre de Jesús. Salva las almas, sana los enfermos. Glorifícate en esta hora. Glorifícate, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es, Dios nunca se olvidará de ti. Tomen asiento, por favor. Los que pueden decir, gloria a Dios. Hoy tenemos santa cena y quiero, que con la ayuda del Señor podamos tener una escuela dominical que no sea muy larga para poder participar de la cena del Señor. Amén. El apóstol Pedro escribe este epístolo, esta carta, para movernos, hermano, a no ser negligentes, sino por el contrario, a ser dirigentes. Pedro, a ser cuidadosos, a no descuidarnos de la palabra, de nuestro deber como creyente, de la doctrina, de la enseñanza que hemos recibido, de la vida 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 que hemos recibido. El mensaje que tenemos que transmitir. Él dice, yo tampoco me voy a descuidar, ¿no? Él como obrero, como pastor, debe ser el primero en no descuidarse. Los obreros son los primeros en no descuidarse. Los pastores son los primeros en no descuidarse. Los que son líderes son los primeros de no descuidarse. Y acá vemos que Dios le había designado, hermano, al apóstol Pedro, un trabajo muy especial. Dios lo designó para que él sea un recordador. Bendito es el nombre de Jesús. Tenía que cumplir su deber que Dios le había encargado, de ser un recordador. De hacer recordar lo que nosotros no debemos de olvidar jamás. Bendito es el nombre de Jesús. Y este es el deber de todos los pastores que son fieles. De llevarles el mensaje a las ovejas, para que las ovejas no se olviden de sus deberes, de lo que les toca hacer. Entonces nosotros como pastores, tenemos que estarles recordando siempre. Porque veamos, miren, vamos a analizar el verso 12 que hemos leído. Quiero que lo vean conmigo de nuevo. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre. Acá vemos la palabra recordaros siempre. Recordaros siempre. Después vemos que dice estas cosas. Estas cosas. Y luego dice, aunque vosotros las sepáis, yo no dejaré de recordarles siempre, siempre. O sea, continuamente. Siempre. Siempre. ¿Qué cosa? Estas cosas. Estas mismas cosas. Dice, aunque vosotros las sepáis. Y aunque estén confirmados en la verdad, siempre, siempre, siempre. En otras palabras, necesitamos que se nos recuerde lo que ya sabemos. Aunque nosotros lo sabemos, el Señor manda que se te recuerde de nuevo. Tú ya sabes la doctrina, sí. Pero el Señor quiere que te acuerdes. Que te acuerdes. Que lo recuerdes. Y lo vuelvas a recordar. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús. Diferente. La pexicóla saca otros. Y otro propagandista. Siempre están sacando algo nuevo. Y por todas partes nos tienen a nosotros con eso ahí. Donde usted va. Donde se mete. Ahí está un aviso de Coca-Cola. Un aviso de esto. Un aviso de otro. Un aviso de un celular. De otro celular. De por todas partes te están bombardeando. Qué bueno fuera que por todas partes digan. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Prepárate, 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 prepárate Cristo viene pronto, Cristo viene pronto Prepárate, Cristo viene a levantar su pueblo, a levantar su pueblo, a levantar su iglesia Cristo viene, Cristo viene, prepárate, prepárate Que pudiéramos estar mirando todo el día de textos Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Poner un letrero ahí pegado al televisor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Un letero frente a la computadora Nosotros oramos Oras, ayunas, lee la Biblia Para el día Mañana te levantas Tienes que volver a orar Leer la Biblia de nuevo Y pasado, tienes que volver a orar Tienes que volver a hacerlo Alaba lo que está vivo Necesitamos que se nos recuerde Lo que ya sabemos Para impedir que nos olvidemos Para mejorar nuestro conocimiento Para llevarlo a la práctica Tenemos que hacerlo ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Se sufre de olvido Se sufre del olvido Es como una Como una enfermedad crónica Toda la gente se olvida Algunos se olvidan de alabarlo Algunos se olvidan de pagar su diezmo Algunos se olvidan Que los cultos son toda la semana No solo los domingos Alábalos si puedes Bendito sea Dios Quiero que vean algo Ahí vamos al libro De Deuteronomio Capítulo 17 Verso 15 Vean Deuteronomio 17 15 dice Ciertamente Ciertamente Pondrás por rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios Escogiere ¿Quién escogía el rey? Jehová Escogía el rey De entre tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No podrás poner Sobre ti A hombre extranjero Que no sea tu hermano Y el ya está hablando Aquí van a escoger Del rey Ahora El verso 17 Ni tomará para si el rey Muchas mujeres ¿Ya? El rey no tomará Muchas mujeres ¿Qué más dice? Para que su corazón No se desvíe Ni plata Ni oro aumentará Para sin abundancia Le está dando la ley Al rey El verso 18 dice Y cuando se siente Sobre el trono De su reino Entonces Escribirá para si El rey Escribirá para si En un libro Una copia De esta ley Del original Que está Al cuidado De los sacerdotes Levitas Entonces ¿Qué tenía que hacer Del rey? Escribir Una copia De esta ley Tenía que escribir El rey No podrá tener Muchas mujeres El rey No va a montonar Riquezas Ni caballos Para si No va a volver Al pueblo Al pueblo Al pueblo Al mundo Tiene que mantenerlo En la consagración En ese camino Dice El verso 19 Y lo tendrá Consigo ¿Qué cosa? La ley ¿Y para qué ¿Y para qué se Escribirá? ¿Para qué se Escribió la Biblia? Hermana ¿Para qué se Escribió la Biblia? Para leerla ¿Para qué se Escribió la Biblia? Para leerla ¿Y por qué no La lees tú? ¿Para qué se Escribió la Biblia? Para que la leas ¿Y por qué No la quiere leer? ¿Y por qué La gente No la lee? ¿Para qué Le dijeron A este rey Que escribiera La ley Que escribiera La ley Con respecto A los reyes ¿Para qué Le mandaron Escribir esta ley? Para que la lea Y el verso 19 Dice Y lo tendrá Consigo Y leerá En él ¿Qué cosa? Una vez A la semana Una vez Al mes ¿Qué dice? Todos los días De su vida ¿Para qué? Para que aprenda A temer a Jehová Su Dios Para guardar Todas las palabras De esta ley Y estos estatutos Para ponerlos Por obra Para que no se Eleve su corazón Sobre sus hermanos Ni se aparte Del mandamiento A diestra Ni a siniestra Al fin de que Prolongue sus días En su reino Él ¿Quién más? Sus hijos Si él leía eso Todos los días Nunca iba a caer Si usted lee la Biblia Todos los días Y todos los días Dios te dice No fornicarás No fornicarás No fornicarás Serías un Una bestia Si fornicas Si Dios te habla Y te dice No hagas esto No harás imagen No harás imagen Y haces imagen Eres como Como el mulo Sin entendimiento A su nombre Gloria Que lo que quiere Dios Que tú recuerdes La palabra Que tú vivas La palabra Que tú Obedezcas La palabra Que te sujetes A la palabra Que medites En la palabra Bendito es el nombre De Jesús Entonces Mire Tenemos la ley Ahí escrita Para los reyes Pero si usted Lo ve Al sabio De los super sabios ¿Cómo se llamó El sabio De los sabios? Salomón Y Salomón Tuvo mil mujeres Amontonó riquezas ¿Qué pasó con Salomón? Se olvidó De leer la ley Se olvidó Salomón Usted conoce Aquellos que se han caído Que ya no están ¿Por qué ya no están? Porque se olvidaron De la ley Se olvidaron De la doctrina Se olvidaron De lo que aprendieron Se olvidaron De lo que Dios dijo Que no se olviden Pero hoy El Espíritu Santo Quiere refrescar Tu memoria El Espíritu Santo Te quiere bendecir Te va a refrescar La memoria Dígale que está A su costado El Espíritu Santo Va a refrescar Tu memoria hoy Dígale que está A su costado El Espíritu Santo Te va a hacer Que te acuerdes Lo que tú Te has olvidado Te va a recordar Lo que te habías Olvidado ¿Por qué el apóstol Pedro Decía Yo no me canso De recordarle Siempre estas mismas Cosas ¿Por qué? Porque se sufre De olvido Quiero que ustedes vean Segunda de Pedro Capítulo 1 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Creo que vean El verso 9 Segunda de Pedro 1, 9 Dice Pero el que no Tiene estas cosas Tiene la vista Muy corta ¿Ah? Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadir a vuestra A nuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Dominio propio Dominio propio No dejes que tu carne Te venza Tú puedes vencer A tu carne A tus deseos Dominio propio Al dominio propio Paciencia 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 Y a la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Dice Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No dejarán A estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene Estas cosas Tiene la vista ¿Qué? Muy corta Es ciego ¿Habiendo qué? Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados O sea Quiere decir Que hay algunos Que se olvidan De donde Dios Los sacó Hay algunos Que se han olvidado Que han sido Caídos Borrachos Fumores Drogaditos Asaltantes ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste? ¿De donde sacó Dios? Algunos se han olvidado De los que Dios Les ha perdonado Y ahora están Hermanos Que se creen Que se creen Que nunca han pecado Y hay algunos Que cuando testifican Y hay otros Que no quieren testificar Algunos Que cuando testifican No cuentan Lo que han hecho No me da vergüenza Hay cosas Hay cosas Que no se deben decir Pero hay cosas Que si debe saber La gente Lo que Dios Ha hecho Con tu vida Bendito es el nombre Jesús Entonces como algunos Tienen problemas Con su memoria Porque hay algunos Que tienen problemas Con su memoria Por ejemplo Recordamos Rostros Nos acordamos De la cara Pero no nos acordamos Del nombre Si yo te conozco ¿Donde te he visto? ¿Donde te he visto? Una hermana Tenía Se casó Con un hombre Ella no era hermana En el momento Que ella se casó Se casó Con un hombre Que le enamoró Y después El hombre El hombre no quería Estar con ella El hombre se salía Se iba Un día Lo ve a su esposo Que se había Depilado las cejas Y de repente Hermano Ella descubre Que su esposo Era homosexual Que terrible dolor Su esposo Homosexual Yo recuerdo Que ella era nueva Nuevecita Yo estaba Predicando Allí en los barrios Altos Y cuando terminé De predicar Ella me llama Pastor Pastor Venga Venga Pastor Yo le digo Si hermanita Ve a esa mujer Que va allá Con cartera Con vestido rojo Y con tacos Si Yo veía que se iba Una mujer Le digo Si Ese es mi esposo Así que un día La hermana No se que problema Tuvo Pasaron varios meses No se que problema Tuvo esta hermana Así que ella me contó Y me indigné ¿Dónde está tu esposo? En esa peluquería De allá Pastor Yo le dije A un hermano Agarra mi Biblia Y me fui a la peluquería Y me fui con otro hermano más Le dije Espérate Y entré en la peluquería Y habían cinco homosexuales Ahí en la peluquería Cortando pelo Pintando pelo Y a la hora que entro yo Me paro así Y lo quedo mirando Este hijo del diablo Lo quedo mirando así Y el homosexual ese me mira Poder en la sangre de Jesús Me queda mirando Yo pensé que de mirar Ya iba a saber Que era yo el pastor Que lo he ido a buscar Para agarrarlo del cuello Y cuando me mira Me dice ¿Dónde viste esa carita? Y yo lo quedo mirando Yo lo quedo mirando Y dije Joder En mi mente Y yo decía ¿No te acuerdas ¿Quién soy yo? Yo decía En mi mente He venido para ahora Para sacarte los demonios En el nombre de Jesús En mi mente Y él me miraba Y con su pein Que estaba peinando Se puso el pein ahí Y me decía ¿Dónde nos conocemos? Yo no le hablaba Ni una palabra Lo miraba nomás ¿En qué discoteca Nos hemos visto? Y en ese momento Le digo ¿No te acuerdas de mí? Y cuando dije No te acuerdas Le cambió la cara Esa voz Yo he escuchado esa voz Usted es el pastor Sí, soy el pastor He venido Ahora por ti Venga a Carlos Agarrélo ¡Alabados y adiós! ¡Adiós! ¡Venga acá! ¡Adiós! Señor te reprenda Que discoteca De que te he venido Porque hasta cuando Vas a estar atrapado Dios puede liberarte Se puso a llorar Ahí se quebrantó Dice Yo sabía Que en algún sitio Lo había visto ¡Claro! Así hay gente Que se olvida Se olvida Se olvida del nombre Pero se acuerda De la cara Hay gente Que se olvida De muchas cosas Gritos en nombre Jesús Hay algunos Que se acuerdan De los insultos Que alguna persona En algún momento Le ha hecho Pero no se acuerdan De los favores De los favores Que han recibido De las bendiciones Nosotros recordamos más Y esto es lo que se ve Dentro de la misma iglesia Que se recuerdan más Las cosas materiales Que las cosas espirituales Y es verdad Los materiales Se acuerdan más Por ejemplo El pueblo de Israel Quiero que vayamos todos Al Salmo 106 Mire El pueblo de Israel Que fácil Se olvidaba de Dios Versículo 13 Del Salmo 106 Dice Bien pronto Olvidaron sus obras No esperaron su consejo Bien pronto Olvidaron sus obras Salmo 106 Verso 13 Quiero que vean Miren Versículo 7 Él te dice Nuestros padres En Egipto No entendieron Tus maravillas No se acordaron De la muchedumbre De tus misericordias Sino que se revelaron Sino que se revelaron Junto al mar Al mar rojo Se revelaron No se acordaron De su misericordia El verso 13 El verso 13 El verso 13 dice Bien pronto Olvidaron sus obras Cuanta gente Malagradecida Que Dios Que Dios los bendice Que Dios hasta los sana Los sana Los sana de cáncer Los sana de sida Los cambia Los transforma Les liberta Les restaura el hogar Los bendice Los prospera Y se olvidan Y se olvidan El verso 21 Dice Olvidaron al Dios De su salvación Que había hecho Grandezas en Egipto Se olvidaron Se olvidaron Quiero que ya me vean El Salmo 77 Versículo 10 Salmo 77 Verso 10 Lo tienen Perdón El Salmo 7 8 7 8 Dice No guardaron El pacto De Dios Ni quisieron Andar En su ley O sea Tenían la ley Pero no quisieron Andar en su ley Sino que ¿Qué? Se olvidaron De sus obras Y de sus maravillas Que les había mostrado Delante de sus padres Hizo maravillas En la tierra de Egipto En el campo de Soán Hermano Y se olvidaron ellos ¿Cómo la gente Puede olvidarse? ¿Cuántas cosas Tú has recibido De Dios? ¿Te has olvidado? Porque el apóstol Pedro Dice Yo no me canso De recordarle siempre Estas cosas No me canso No me canso Porque estaba El ejemplo De Israel Israel se olvidaba Se olvidaban De Dios Se olvidaban De su ley Nosotros A veces ¿Verdad? Necesitamos ayuda Ayuda hermano Para no olvidarnos Hay tónicos Para la memoria Hay algunas personas Que hay cosas Que para ellos Es muy importante Y entonces Dicen No, no, no Yo no me olvido No te vayas a olvidar No, no me olvido No me olvido A mí por ejemplo Cuando me dicen algo Y es urgente Yo me saco el aro Que tengo acá Y me lo paso Este dedo Podría No me entra Me lo pongo Este de acá Acá Ahí es Cuando tengo el aro En este dedo Es porque De algo Me tengo que acordar Y digo De algo Me tengo que acordar Pero no me acuerdo De que me tenía Que acordar Y han habido momentos En que estoy en un sitio Y entonces me paro Y voy Subo a la escalera Llego al cuarto O algo O a la oficina Y cuando entro Digo ¿Qué iba a hacer? Miro todo Digo Pero yo iba a hacer algo acá Y no me acuerdo Me tengo que regresar De nuevo Al mismo sitio Donde estaba Para acordar Ah Ya me acuerdo Nos acordamos Yo me pongo el aro aquí Para acordarme Cuando el pastor Miren No se vaya a olvidar No, no Yo tengo una agenda Tengo cosas apuntadas Pero a veces hay cosas Que me las dicen En el aire Me dicen cuando estoy saliendo Y me lo apunto Algunas personas Se amarran Una pita en el dedo Se olvidan El llavero Se olvidan Las llaves Una hermana Se olvidó Hasta al hijo Se bajó de la combi Y le dejó al hijo dormido El bebito Y ella llegó a su casa Y dijo ¿Qué me falta? Me falta el chino El chino Ay, el chino Salió corriendo A buscarlo al chino Yo pasaba lista En el carro Con un montón de chiquitos Que en el carro Jugamos a una campaña Y paramos en un pueblo Y pasaba lista A ver, María Presente Estaban en el carro Pero yo como broma Pasaba lista En una de esas avanzas Nos paramos a comprar naranjas Y seguimos avanzando Y cuando yo estaba En otro pueblo A ver, lista María Esto, José Cris ¿Eh? Cris ¿Dónde María? ¿Dónde? Faltaba uno Un chiquito Faltaba ¿Dónde el bebé? No está Se bajó Ah, sí Que la naranja Regresamos al pueblo Se perdió Desde las 2 de la tarde Hasta las 8 de la noche Lo buscamos La bocina Que íbamos a hacer aire libre Era para buscar al niño Alguien ha visto Un chiquito por acá Buscando ¿Por qué? Los olvidamos del niño Eso fue hace años, hermano Al final apareció Hicimos una campaña Después ahí Dios hizo algo tremendo Pero, ¿sabe qué cosa, hermano? Siempre Tenemos esa tendencia Esa tentación De olvidarnos de Dios De olvidarnos de su palabra De olvidarnos de lo que le hemos prometido a Dios Alabados en el nombre de Dios Alabados en nombre de Jesús Vamos a 2 de Pedro De nuevo Segunda de Pedro Capítulo 3 Dice Amados La memoria del mandamiento Viene Que viene y nunca viene Que viene y nunca viene Y también fue hecho Por la palabra La tierra Que proviene del agua Y por el agua Subsiste Por el cual el mundo De entonces Pereció Con el poder De su palabra Su palabra Tiene poder Necesario Que recordemos hoy Que la palabra De Dios Tiene poder La palabra De Dios Es creadora Hermano Él hizo los cielos Dice Y también la tierra Con su palabra Con su palabra Nosotros Nosotros necesitamos Materia prima Para hacer Un púlpito Para hacer algo Necesitamos la materia Pero Dios No necesita Materia prima Dios necesita Solo su palabra Él todo lo hace Con su palabra Él hace Todas las cosas De la nada Por eso que Él es creador El que crea El creador Es el que hace algo De donde no hay nada De la nada Él hizo los cielos Y la tierra De la nada Pero de donde salió Del poder De su palabra Su palabra Tiene poder Escúcheme La palabra De Dios Tiene poder Con su palabra Con su palabra Él ha hecho Todo lo que usted Ve Los cielos La tierra El mar Los árboles Los frutos Todo fue con su palabra Hágase la luz Y fue la luz Produzca la tierra Hierba Hierba verde Fruto Según su especie Ahí está la tierra Produciendo fruto Hasta ahora Los animales Las especies Todo lo hizo Con su palabra Hermano mío Usted tiene que recordar Hoy Que hay poder En la palabra De Dios Venimos a escuchar La palabra Venimos a escuchar La palabra De Dios Debemos Obedecer La palabra De Dios Debemos Sujetarnos A la palabra De Dios La palabra De Dios Nos da vida La palabra De Dios Nos abre La puerta Del cielo Hay poder En la palabra De Dios La palabra De Dios Es creadora Si el Señor Quiere que aparezca Un hombre acá Y lo da Su palabra Se aparece Si el Señor Quiere Con su palabra Que salga agua De una peña De una piedra El Señor Saca agua De una peña Con su palabra Se abre el mar Con su palabra Se abre el río Con su palabra Vienen las codormices Al desierto Con su palabra Cae maná del cielo Con su palabra Usted tiene que entender Lo maravilloso Y lo poderoso De su palabra Por eso La palabra de Dios Es efectiva Si a usted le falta Un pedazo de pulmón Con su palabra Dios te pone El pulmón nuevo Con su palabra Desaparece el cáncer Con su palabra Desaparece el sida Te estoy diciendo Que hay poder En su palabra En este momento Usted está escuchando Su palabra No es mi palabra No es mi palabra Es palabra Es palabra de Dios La palabra de Dios También consuela Si estás afligido El Señor Te consuela Con su palabra El Señor Te anima Hermano La palabra de Dios Es medicina Medicina Quiero que vean algo Cristo vive Cristo vive Alaba lo que vive Quiero que vean El capítulo 8 Del libro De San Mateo Lo tienen Miren lo que dice Capítulo 8 De San Mateo Miren lo que dice El centurión Versículo 5 Entrando Jesús En Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió El centurión Y le dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Que Solamente Que Di la palabra Y mi criado Que Di la palabra Solamente Di la palabra Di la palabra No tienes que ir No da la palabra La palabra de Dios No tiene distancia Hermano La palabra de Dios Es opera Opera milagro A la distancia La palabra de Dios Tiene poder Vean Capítulo 8 Verso 14 Vino Jesús A casa de Pedro Y vio A la suegra De este postrado En cama Con fiebre Y tocó su mano Y la fiebre ¿Qué? La dejó Ella se levantó Y le servía Y cuando llegó La noche Trajeron a él Muchos Muchos Endemoniados ¿Y con qué? Y con la palabra Echó fuera ¿Qué? Demonio Y con la palabra Sanó a quién A todos los enfermos ¿Con qué? Con la palabra Con la palabra Con la palabra Con la palabra La palabra La palabra La palabra Con su palabra Hay poder En la palabra Hermano Hay poder En su palabra Tiene que recordar Hoy Que hay poder En su palabra Que tienes que animarte Porque estás desanimado Sabiendo que La palabra de Dios Es medicina Salmo 107 Verso 20 Salmo 107 Verso 20 Dice ¿Envió qué? No la encuentran Todavía Salmo 107 Verso 20 ¿Qué dice? Envió su palabra ¿Y qué? Y lo sanó ¿Y qué más? Y lo libró De su ruina ¿Verdad? 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 El cama Shepta la maham Hay poder En su palabra Oh maravillosa Es su palabra Bendito ¿Cuántos creen A la palabra? Lámparas A mis pies Tu palabra Lumbrera Mi camino En el Salmo 119 Dice el salmista En tu palabra En tu palabra Esperaré Diría De vergonzador Que en tu palabra He esperado Que en tu palabra He confiado Porque algunos No son bendecidos Vean Hebreos Capítulo 4 Del libro de Hebreos Verso 2 Capítulo 4 Verso 2 Hebreos Dice ¿Lo tienen Hebreos? Después de Filemón Este Hebreos ¿Dónde está Filemón Pastor? Al costado de Hebreos Rápido Todo Rápido Rápido ¿Lo tienes? Hebreos 4 Verso 2 Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena ¿Qué? La buena Nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír ¿Qué? La palabra Por no ir acompañada ¿De qué? De fe En los que la oyeron ¿Por qué algunos No les aprovechan? Porque no creen Porque no tienen fe Pero para que la palabra Sea efectiva Hay que tener fe En su palabra Fe En la palabra Fe En la palabra Fe Que la palabra Tiene poder Usted tiene que tener fe Usted tiene que creer Que la palabra Es medicina La palabra Es antibiótico La palabra Te trasplanta órganos La palabra Te crea nuevos órganos La palabra Te hace crecer La palabra Te hace hermano Te hace sabio La palabra Cristo vive Le palmas A su nombre Gloria Por eso Escuchamos Ahora vamos a escuchar Lo más importante Todo es importante Es importante Alabar a Dios Es importante Hermano Cantarle Cantar Higno Pero Es importante Escuchar La palabra De Dios Si esta palabra No fuera de Dios Nadie se sanaría Nadie cambiaría Pero cuando una persona Cree a la palabra Hermanos Suceden cosas Usted está enfermo Dígame Usted está enfermo Si Usted solamente Tiene que creer A la palabra Que dice la palabra Que la sangre de Cristo Te limpia de todo pecado Y que por sus llagas Y sus heridas Hemos sido sanados Y curados Tu tienes que decirle A Dios Señor Si no es mi tiempo Sáname Porque Dios No quiere tenerte Años enferma Años tomando pastillas Que paso Dios tiene poder Dios tiene poder Su palabra Tiene poder Diga conmigo Hay poder En la palabra De Dios Hay poder En la palabra De Dios Hay poder En la palabra De Dios Alaba lo que vive Hoy día tenemos Santa Cena Y la Santa Cena Es un recordatorio Porque el Señor Dice en su palabra Hacer esto En memoria de mi Para no olvidarnos De el Imagínese hermano Un pedazo de pan Partido Nos recuerda Su cuerpo Que por nosotros Fue partido Y molido Imagínese Imagínese Él Él tomando el pan Dice Lo partió Digo Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Y nosotros Tenemos que acordarnos Que un día Su cuerpo Fue partido No solo partido Fue molido Por nuestra rebelión Por nuestro pecado Cuando él Partió el pan Hermano Él decía Esto es mi cuerpo Él ya se estaba Mirando en aquella cruz Él se estaba Mirando como lo iban A azotar Como lo iban A desfigurar Y él le agarró El pan Y lo partió Este es mi cuerpo Que por ustedes Que por todos nosotros Es partido Hacer esto En memoria De mi No podemos olvidar Que un día Fue su cuerpo Partido Por ti Por mi Por ti fue azotado Por ti le pusieron Una corona de espinas Por ti lo desfiguraron Por ti Por ti Por mi No podemos olvidarnos Cuando él levanta la copa Y dice Este es el nuevo pacto En mi sangre El nuevo pacto Este es el nuevo pacto En mi sangre Nosotros levantamos la copita No puedes hacerlo Por hacerlo Tiene que haber Un recordatorio Desde cuando Eres cristiano ¿Cómo llegaste? ¿De dónde Te sacó Él? ¿De qué hoyo Te sacó? ¿Cuántos pecados Fueron perdonados? ¿Te has olvidado? ¿Cuántos Llegaron acá Sin paz? ¿Y cuántos Tienen paz Ahora? Entonces En memoria De él Acuérdate Que la paz Que la paz Que hoy disfrutas Fue por él Por lo que él Hizo en aquella cruz ¿Cuántos? ¿Cuántos Hoy? Puedes decir Yo recuerdo Cómo era Y cómo Cambiado Yo sé Cómo era Ese proceso Ese cambio Que hubo Del viejo Hombre Al hombre Que eres Ahora Ese nuevo Nacimiento Esa nueva Esa nueva criatura Que eres ¿Cuántas veces Intentaste Cambiar por tu fuerza Y no pudiste Pero un día Aceptaste La palabra Te predicaron A Cristo Recibiste A Cristo Y fuiste Cambiado Fuiste Transformado Dejaste de ser Un homosexual Te convertiste En un varón Dejaste de ser Un ladrón Te convertiste En un hombre honrado Dejaste de ser Un borracho Un alcohólico Y ahora es un hombre Sobrio Diferente Cambiaste de vida Dejaste la vida mala Ahora tienes una vida nueva ¿Quién te cambió? Cristo Hacer esto En memoria de mí Bendito sea Dios ¿Quién te cambió a ti? ¿Quién me cambió a mí? Fue Él Fue Él En la Santa Cena Tenemos que acordarnos Hacer esto En memoria de mí No puedes olvidarte Tenemos que recordar Que ese cambio Lo tuvimos por Él Que esa paz La tenemos por Él Y que las bendiciones Que hoy tienes El hogar Que disfrutas Aún los cargos Los que son obreros Ahora El cargo Lo tienen por Él Y quizás La honra Que tienen El respeto Que ahora tienen ¡Aleluya! El hogar Porque a veces A veces sentimos Apedrearon Hermano La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La convicción de lo que no se ve Yo no lo veo Pero sé que Él está presente Yo no lo veo Pero sé que Él está ministrando Que Él está hablando Porque en este preciso momento En este preciso momento Tú estás escuchando No la palabra de un hombre Sino la bendita palabra de Dios En este momento que tú estás oyendo Tú puedes ser transformado Tú puedes ser liberado Tú puedes ser sanado Solo está que tú creas A la palabra Que tú tengas fe En la palabra Que tú te apropies De la palabra ¡Alábalo! ¡Santo, santo, santo! ¡Es un deber! De todo ministro De todo pastor El recordar estas verdades Que ya las conocemos Pero qué bueno Qué bien nos hace recordar Su palabra Yo no sé si a usted le hace bien Pero a mí me hace muy bien Recordar su palabra Alimentarnos la fe Es el deber Es el deber de un obrero El deber de un pastor Recordar al pueblo Estas verdades Que aunque ya las conocen Aunque que han confirmado Esa verdad Es bueno recordarla Y aún así Traer nuevas verdades Porque el pueblo Va conociendo Y sigue conociendo Incluso Aquellos que están firmes Aquellos que ya Algunos dicen No pero si es el pastor Tal es el súper reverendo Que le voy a hablar La palabra Que ya escuchó Pero que la vuelva a escuchar Porque eso le va a hacer bien Bendito sea el nombre de Jesús Tenemos que reconocer Que en la actualidad Se sufre mano De mala memoria Quiero que vean ustedes Algunos pasajes de la Biblia Donde nos hablan De los hombres Que se olvidan de Dios Hablamos hace un momento Del rey Salomón Como le dijeron a Salomón Y a otros reyes Que ellos tenían que leer Las escrituras Leer capítulo 17 Deuteronomio Ellos tenían que leerlo Pero se olvidaron Se olvidaron de leerlo Vamos al libro de Deuteronomio Capítulo 32 Rápido hermanos Tenemos Santa Cena hoy Deuteronomio Capítulo 32 Verso 18 Dice Todos con la Biblia Todos con la Biblia Yo veo a uno Desconectado Y desde acá le digo Lee hermano Deuteronomio 32 Verso 18 Dice De la roca Que te creo que Te olvidaste Te has olvidado De Dios Tu creador Y no solamente Se olvidó Sino que quiero Que vean las consecuencias De lo que se olvida Dice el verso 19 Y lo vio Y se encendió en ira Por el menosprecio De sus hijos Y de sus hijas Porque se olvida El papá Y como se olvida El papá de Dios Se olvida De congregar Se olvida De que existe Dios Se olvida De la doctrina Se olvida De la santidad Entonces Sus hijos Se crían sin Dios Se crían sin venir al culto Se crían Y Dios Se enciende en ira Porque por tu culpa Tus hijos Andan descarriados Vamos todos Al libro de Isaías Capítulo 17 De Isaías Ya voy a terminar Capítulo 17 De Isaías Versículo 20 Perdón Versículo 10 ¿Por qué te olvidaste Del Dios De tu salvación Y no te acordaste De la roca De tu refugio? Por tanto Sembrarás Plantas hermosas Y plantarás Sarmiento extraño El día Que las plantes Las harás crecer Y harás Que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y del dolor Y del dolor Desesperado ¿Por qué? Porque se olvidaste De Dios Trabajas Trabajas Y no te pagan Siembras Y sale Y sale la cosecha Y se la roban Mejor dicho No disfrutas Te olvidas De Dios Te va a ir mal Te olvidas De Dios Por eso te van Todos los problemas Que tienes encima Por haberte olvidado Por haberte olvidado De Dios Vayamos todos Al libro de Jeremías Lo tienen Jeremías capítulo 2 Jeremías capítulo 2 Jeremías capítulo 2 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Verso 30 Verso 29 dice ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros Prevaricasteis Contra mí Dice Jehová Algunos son porfiados No hacen caso Dice En vano He azotado A vuestros hijos No han recibido Corrección Vuestra espada Devoró A vuestros profetas Como león destrozador Que terrible Cuando Dios castiga Algunos sufren accidentes Y les pasan cosas Y ni por eso Se arrepienten Te chicoteé Te hice esto Igualito Sigues igual Por otra parte Los azotaste Y no les dolió Que terrible Que desgracia Cuando uno se olvida De Dios hermano Sigo leyendo Dice Oh generación Verso 31 Atender vosotros ¿A qué? A la palabra De Jehová ¿He sido yo Un desierto Para Israel? ¿O tierra De tinieblas? Porque ha dicho Mi pueblo Somos libres Nunca más Vendremos a ti ¿Qué está diciendo? O sea Que no reconocen Las bendiciones Que Dios les da Hay gente Que se olvida De las bendiciones Que tienen Que la vida Que tienen Y la salud Que tienen Se la da Dios Que la cama Que tienen El colchón Que tienen Se lo da Dios La casa La casa que tienen El trabajo Que tienen Se lo da Dios El verso 32 Dice ¿Se olvida La virgen De su atavío? Digan ¿Se olvida La virgen De su atavío? O la desposada De sus galas Pero mi pueblo Se ha olvidado De mi Por innumerables Días Se acuerdan De todo Pero no se acuerdan De Dios Se acuerdan De ir A cualquier sitio Se olvidan De leer La palabra Se acuerdan Que tienen Un programa De televisión Se olvidan De mi novela Mi novela ¿Qué hora es? Corren A ver la novela Pero no te acuerdas De ver Un programa Que te alimente El alma Ahora cambias Betel Antes veía Ahora ya te olvidaste Se olvidan De venir Al culto ¿Qué? ¿Había culto? Se olvidan Que había campaña Se olvidan Que había vigilia Se olvidan Del ayuno Que había ahí uno ¿Y cómo no te olvidas tú? Dice ahí La virgen No se olvida De sus ataríos ¿Cómo no se olvidan De meterse internet? De estar ahí Chateando Horas de horas Hablando tonterías Eso no te olvidas Pero para venir A la doctrina Para venir A escuchar la palabra Para venir A recibir El consejo De Dios Eso sí Te olvidas Y Dios Está diciendo Sí Te acuerdas De todo Pero de mí Te olvidas Vea el verso 32 Se olvida La virgen Jeremías 2 Se olvida La virgen De su atavío O la desposada De sus alas No, no se olvida Pero mi pueblo Se ha olvidado De mí Y no por un día Por innumerables días Jeremías Jeremías capítulo 3 Verso 21 Recordando la memoria Jeremías 3 21 Vos fue oídas Sobre las alturas Llanto de los ruegos De los hijos De Israel Porque han torcido Su camino De Jehová Su Dios Que Se han olvidado Qué horrible Es vivir sin Dios Qué horrible Hermano Es vivir Yo me imagino Aquellas personas Que los domingos Venían a la iglesia Y ya no vienen Qué haces A la hora Que antes Ibas al culto Qué haces ahora Un día Que hay culto Yo no puedo Estar tranquilo Hermano Yo tengo que estar En el culto Me siento mal Si no estoy En el culto Jeremías Capítulo A ver El 13 Jeremías Capítulo 13 Dígale Que está A su costado No te molestes Hermano Jeremías 13 ¿Ves lo que dice? Mudará El etíope Su piel 23 ¿Ya lo tienen? Jeremías 13 Quiero que vean El verso 22 Dice Si dijeras En tu corazón ¿Por qué me has Sobrevenido A esto? Por la enormidad De tu maldad Fueron descubiertas Tus faldas Fueron desnudados Tus calcañeres Verso 23 Mudará El etíope Su piel El etíope Es un hombre De raza negra O sea Cambiará De color El hombre De raza negra Podrá cambiar De color Así Pastor Michael Jackson Cambió de color Estamos hablando Hermano Palabra de Dios Mudará El etíope Su piel Y el opardo Sus manchas Podrá alguien Cambiarle las manchas A un tigre A un tigre Así también Podréis vosotros Hacer bien Estando Habituados Hacer el mal Por tanto Dice Yo los esparciré Al viento Del desierto Como tamo Que pasa Dice Esta Es tu suerte O sea Me juicio Tu desgracia La porción Que yo He medido Para ti Dice Jehová ¿Por qué ah? Porque te olvidaste De mí Y confiaste En la mentira Entonces Hay una tragedia Olvidarse De Dios Dígale Que estás A su costado Hermano No te olvides De Dios Jamás No te olvides De Dios No te olvides De Dios Vamos al libro Oseas ¿Dónde estará Oseas Ahora Oseas Está después Del libro Del profeta Daniel Oseas Capítulo Ocho Dice Verso Catorce ¿Lo tienen? Oseas Oseas Ocho Catorce Dice Olvidó Pues Israel A su Hacedor Y edificó Templos Y Judá Multiplicó Ciudades Fortificadas Mayor Meteré Fuego En sus Ciudades El cual Consumirá Sus Palacios O sea Se olvidan De Dios Y levantan Templos Que horrible Debe ser Trabajar Para Dios Y olvidarse De Dios Trabajan Tanto En la obra De Dios Que se olvidan Del Dios De la obra O sea Trabajan Mucho Pero se olvidan De la consagración Se olvidan De la comunión Que bueno Que aquí no hay Nadie Que tenga Ese problema Ahora es verdad Que hay cosas Que uno se olvida Pero hay cosas Que no debemos Olvidarnos Jamás Quiero que vean Algo Una cosa Es Que uno Se olvide Y otra Cosa Es que uno Por medio Permita algo Y luego No cumpla Y uno No va a decir Uy me olvidé Mi promesa No Quiero que veamos Todos Proverbios Capítulo 20 Verso 25 Lo tienen Proverbios 20 Eso es otra cosa Eso no quiere decir Me olvidé Si no se quiere decir No, no Es que yo Se me pasó La mano Yo nunca Debí haber Ofrecido eso Algunos Ofrecen a Dios Su vida Te ofrezco Señor Mi vida Te entrego Mi vida A partir de ahora Y después Termina el culto Y se olvidaron Ahora si me bautizo Termina el culto Y se olvidaron Ahora si me meto A la doctrina Termina el culto Y se olvidaron Ahora si voy a ser fiel Termina el culto Y se olvidaron Hacer apreciudadamente Promesas de consagración Un voto De consagración Es apartar algo Para servicio religioso Digamos las guitarras Las consagramos Quiere decir que solamente Se va a tocar para Dios El órgano Lo consagramos Solamente se va a tocar Para Dios Este altar Está consagrado Solamente Para hablar De Dios Pero así como Se puede consagrar Hermanos Los instrumentos También se pueden Consagrar las personas La persona dice Ya yo A partir de ahora También yo me consagro a Dios A partir de ahora Solo voy a ser Para Dios A su nombre Se la gloria A su nombre Se la gloria Quiero que vean Iglesias 3 Capítulo 5 ¿Dónde está Iglesias 3? Después de Proverbios Cuando fueres a la casa de Dios ¿Cuántos han venido A la casa de Dios hoy día? Acá está Capítulo 5 De Iglesias 3 Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Y acércate más Para oír Que no saben Que hacen mal No te des prisa Con tu boca Ni tu corazón Se apresure A proferir palabra Delante de Dios Estás escuchando ¿No? Porque Dios está ¿Dónde? En el cielo ¿Y tú dónde estás? Sobre la tierra Por tanto Sean pocas tus palabras Porque de la mucha ocupación Dios no se complace Con los insensatos Cumple Lo que prometes Mejor es Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumpla ¿Por qué? No dejes que tu boca Te haga pecar Es un pecado Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia Que tú no sabías Lo que estabas prometiendo ¿Ah? Porque hará que Dios Enoje a causa de tu voz Y que destruya La obra de tus manos Pero quiero que vean Algo más claro todavía Prohibido molestarse Deuteronomio capítulo 23 Si usted ve Que el que su costado Ya no alaba Es porque está molesto Dígale que está a su costado Dios te va a hablar Dios te está hablando ¿Vive? Miren capítulo 23 Deuteronomio Verso 21 A ver Voy a mandarlo Leer a un hermano A ver La sierva del Señor La hermana Maya Rosa Lea bien fuerte El verso 21 Pónganse de pie Bien fuerte hermana Dios le ha dado unos pulmones Especiales a usted Escuchemos otro Escuchemos otro Ya Miren Cuando haces voto a Jehová tu Dios No tardes en que En pagar tu voto Tu promesa Lo que dijiste Porque ciertamente Porque ciertamente Lo demandará Jehová tu Dios De ti Y sería pecado En ti Verso 22 Más cuando te abstengas De prometer No habrá en ti pecado Pero el 23 dice Pero lo que hubiere salido De tus labios Lo guardarás Y que Lo cumplirás Conforme Lo prometiste A Jehová Tu Dios Dígale que está a su costado Lo que ha salido De tus labios Dígaselo Lo que ha salido De tus labios Lo guardarás Y lo cumplirás Conforme Lo prometiste A Jehová Tu Dios Ahora Muchas veces Hemos escuchado hermanos Y hasta canto Que dicen Evenecer Poder Evenecer Evenecer Hasta aquí nos ayudó Jehová Hasta aquí nos ayudó Jehová La vez pasada Estaba en el carro Viajando hermano Con el reverendo Rodolfo González Y se nos De repente Estaba acelerando Y yo sentí que el carro Sonaba Cloc, 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 cloc Que poder en Jesús Que llegue Nomás hasta el pueblo Ya hay ahí Y de repente El carro Y ya no avanzábamos Entonces le digo Pastor Evenecer Hasta aquí nos ayudó Jehová Se plantó el carro Le digo Ya no da ni para adelante Ni para atrás Y a veces decimos eso Evenecer Hasta aquí nos ayudó Jehová Pero que significa Evenecer Hasta aquí nos ayudó Jehová Pastor Quien dijo Evenecer Samuel Vamos a ver Primera de Samuel Capítulo 7 Verso 12 Encontramos a Samuel Que dice Primera de Samuel 7 Y saliendo los hijos de Israel De Mispa Siguieron a los filisteos Hiriéndolos Hasta abajo De Bet Car Tomó 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 luego Samuel Y se había llevado El arca El arca El pueblo Vean Versículo 9 Dice Y Samuel tomó Un cordero de leche Y lo sacrificó Entero en holocausto A Jehová Y clamó Samuel a Jehová Por Israel Y Jehová ¿Qué? Jehová Le oyó Y aconteció Que mientras Samuel Sacrificaba el holocausto Los filisteos Llegaron Para pelear Con los hijos de Israel Mas Jehová Tronó Acá el día Con gran estruendo Sobre los filisteos Y los atemorizó Y fueron vencidos Delante de Israel Saliendo los hijos de Israel A Mispa Siguieron a los filisteos Hiriéndolos Hasta abajo De Bet Car Y entonces Después del triunfo Después de la victoria Levantó un monumento Y puso una piedra Y dijo Hasta aquí Nos ayudó Jehová El pueblo de Israel Acostumbraba Que cada vez que Jehová Le daba una victoria Ellos levantaban Un monumento De piedra Y algunos peces Ponían piedra Y escribían en la piedra Lo que Dios había hecho O sea Y entonces Cuando pasaban los años Los hijos preguntaban ¿Y estas piedras Que son? Ellos tenían la oportunidad De decir Esto fue cuando Jehová Dios nos dio La victoria Y cruzamos el río Y pasamos Y conquistamos Jericó Y ellos tenían La oportunidad De transmitirle A sus hijos Los milagros Y las bendiciones Que Jehová Había hecho En otras palabras Ese monumento De piedra Llamado Eben Ecer Porque Eben Ecer Eben Significa Piedra Y Ecer Es de ayuda Eben Ecer Significa Piedra De ayuda ¿De ayuda Para qué? De ayuda Para no olvidarte De lo que Jehová Había hecho Por ellos Piedra de ayuda Eben Ecer Piedra de ayuda Eben Ecer El monumento Cuando ellos veían El monumento Se acordaban De las cosas grandes Que Jehová Dios había hecho Con ellos Hermano Si nosotros Tuviéramos levantado Hermano Esos monumentos Y tuviéramos monumentos Cada vez Que te acuerdas El día que Dios Te cambió Que Dios Te liberó Hermano Dios quiere Que tú no te olvides Jamás de eso Sin embargo Aunque hemos visto Por todas partes Que todas las cosas Que hace Dios Para que el hombre No se olvide de Dios Sin embargo ¿Cómo se olvidan? ¿Y cómo se olvidan? ¿Y cómo se olvidan? ¿Y cómo se olvidan? Y a veces Nosotros Nos hemos sentido Hermano En una condición A veces enfermos A veces en situaciones Agobiantes En situaciones Que hemos estado Quebrantados Llorando Y nos hemos arrodillado Para orar Y en lugar de sentir La presencia de Dios Sentimos la ausencia Parece que Dios No está Parece que Dios Nos dejó Parece que Dios Nos abandonó Parece que nos dejó Solo con el problema Parece que se fue Parece que ya No está con nosotros Parece que estamos solos ¿Y cuántos hay Que se sienten así? Pero acá está la respuesta Isaías Póngase de pie Isaías 49 Isaías 49 Verso ¿Lo tienen el cariño? ¿Ya lo tienen el 49? Verso 15 Dice ¿Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre? Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Y se hace una comparación De una mujer Que da luz Hermano La mujer La madre Nunca se olvida De su hija Nunca se olvida Del hijo que nació Nunca El amor de madre Muchos dicen No hay dos Uno dice Yo quisiera tener A mi mamá A mi papá Conmigo Mi papá me cuida Mi papá me ayuda Mi papá está conmigo Si mi papá supiera Si mi papá Si mi mamá supiera Lo que me está pasando Si mi mamá estuviera viva Si mi papá estuviera vivo Él se hubiera encargado Él me hubiera ayudado Él nunca me hubiera dejado Pero acá está dando Hermano A conocer Que aunque una mujer Que ha dado a su hijo Dice Dice Aunque ella se llegara a olvidar Que son Muy pocas Las mujeres Que se olvidan Del hijo que nació Y a veces los botan Los abandonan Y es verdad Que pasan estas cosas Hay algunos que dicen Yo no sé quién es mi papá No sé quién es mi mamá No tengo familia Me crió mi tío Me crió mi tía Nunca los he visto Y se han sentido así Como que Que a nadie les importa Su vida Pero el Señor Nos da a conocer acá Que aunque pudiera Encontrarse una mujer Que tenga el corazón Tan duro Tan duro Y tan malo Que se pueda olvidar Aún de sus propios hijos Aunque se olvide De la propia esposa Aunque se olvide De la propia madre Aunque se olvide De la propia madre El Señor dice Aunque se llegaran A olvidar ellos Yo nunca Yo no Nunca Quiere decir nunca Ni de día Ni de noche Ni en Chiclayo Ni en Lima Ni en el pueblo Ni en la chacra Ni arriba del cerro Ni cuando estás en el hospital O fuera del hospital El Señor ha dicho Yo nunca 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 Me olvidaré de ti Nunca 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 Me he olvidado de ti Yo nunca Te he dejado Solo Yo nunca Te he dejado Sola Yo nunca Te dejé Nunca Nunca Te dice el Señor Te dice el Señor Yo nunca Te he visto llorando Te he visto quebrantado Te he visto viajando Te veo cuando te levantas Te veo cuando te acuestas Te veo cuando te bañas Te veo cuando duermes Te veo cuando caminas por la calle Cuando estás haciendo tus negocitos Te veo Te observo Y yo nunca 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 Me he alejado de ti Nunca Te he dejado a ti Nunca 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 Mis ojos Nunca Se han cerrado Nunca He dejado de mirar Hacia donde tú vas Nunca He dejado de ver El camino que tú tienes Nunca Ha llegado el momento Que tú te has olvidado De mí Dice el Señor Que tú te has olvidado Tú has pensado Que yo me olvidé de ti Pero aunque tú Te hayas olvidado Dice el Señor Yo nunca Nunca Me olvidé de ti Yo jamás Me he olvidado de ti Jamás Levanta tu mano Y agradecele a Dios El amor que Él te da Porque Él nunca Se olvidó de ti Porque Él nunca Te dejó solo Porque Él nunca Te dejó sola Aún en los momentos Más duros En los momentos Más difíciles Cuando tú sentías Que ya no había Fuerza en ti Cuando pensaba Que ya no iba a poder Avanzar más Cuando pensaba Rendirte Y decía no puedo Y decía no puedo Aunque tú no te dabas Cuenta Ahí estaba Él a tu lado Ahí Él estaba Sosteniendote Él ahí Y tú decías ¿Dónde está Dios? Mío Él decía Aquí estoy a tu lado Y tú no sabes Cuando sentías Ese dolor profundo Cuando tú sentiste Que todos te daban La espalda Cuando todas las puertas Se te cerraron Tú pensabas Que nadie Estaba a tu lado Sin embargo Aunque todos te dejaron Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Yo nunca te dejaré Te dijo el Señor Él te ha prometido Y te ha dicho Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras lejanas Te llamé Te dije Mi siervo Eres tú Te escogí Y no te deseché No temas Que yo estoy contigo No desmayes Que yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te ayudaré Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Pero mira Que te mando Que te esfuerces Esfuérzate Sé valiente Sé valiente Sé valiente No temas No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Donde quiera Que tú vayas Pero que nunca Se aparte de ti Este libro De la ley Sino que en él Meditarás De día y de noche Harás todo Lo que en él Está escrito Harás prosperar Tu camino Todo te saldrá bien Si meditas En la palabra Si obedeces En la palabra Si crees En la palabra El Señor El Señor Ha dicho Yo estaré contigo Aunque te sientas Enfermo Aunque te sientas Adolorido A veces En el momento Difícil Cuando te levantas Y no sabes Qué hacer A veces Te quieres ir Quisieras viajar Quisieras desaparecer Quisieras huir Pero el Señor Dice Yo estoy contigo A ver Pero de dónde Voy a sacar Quién me va a ayudar De dónde Le dicen Yo Yo soy Quien te ayudo El Señor Que tú le pides A todos Buscas a todos Pero a mí no me pides Pero de mí Te has olvidado Te olvidaste Que yo te cambié Te dice el Señor Te olvidaste Que yo te liberé Te olvidaste Que yo te salvé Te olvidaste Que yo fui Quien te levanté Te olvidaste Que yo fui Quien te rescató Te has olvidado De mí Los que quieren tener A este Señor precioso Como su guía Su protector Su ayudador Los que quieran Reconciliarse Con el Señor O entregarle A Cristo Su vida Por primera vez Quiero que pasen Aquí Que levanten Su mano Y que pasen Al altar Los que han levantado Su mano Acércate 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 Yo sé Que estás aquí Mi Señor Yo sé Que estás aquí yo sé que estás aquí mi Señor yo sé que estás mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma Dios me da oro por ti y los hermanos me ayudan a orar levantando su mano bien fuerte oren mi alma mi alma te alaba mi alma mea me 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 mi ¿verdad si mi Cierra tus ojos y adorale, mi alma te alaba, Padre Santo que estás en los cielos, mi alma te alaba. Mira cada hombre y cada mujer que al oír tu palabra hoy, aquí en el templo, por televisión, por la radio, cualquiera que se rinda a ti ahora, cualquiera que te pida perdón, don mío, Padre, tócalos, tócalos, Señor, hay poder en tu palabra, yo he predicado tu palabra. Honra tu palabra ahora, libera, cámbialos, transformalos, en el nombre de Jesús, echamos fuera, echamos fuera, todo demonio, todo espíritu malo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu mano, Padre, libertad, hay poder en tu palabra, yo doy tu palabra, opera milagros, opera sanidades, opera liberaciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echamos fuera, echamos fuera, todo espíritu malo, todo poder satánico, echamos fuera, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. el nombre de Jesús.